La Casa Blanca confirmó este domingo que contempla firmar un nuevo decreto migratorio después de que la justicia suspendiera la medida aprobada por el presidente Donald Trump el pasado 27 de enero y que provocó el rechazo de la comunidad internacional. Decenas de miles de personas protestaron este domingo frente a la sede del gobierno de Rumania para exigir la renuncia de los dirigentes debido a una ley que haría más difícil castigar delitos de corrupción. La manifestación en la Plaza La Victoria marca el día número 13 consecutivo de concentraciones antigubernamentales en Bucarest. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a la cadena de noticias estadounidense CNN y manifestó que quería a la televisora fuera de Venezuela. Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular, no pueden manipular, aseguró. Ese es un asunto de nosotros los venezolanos, dijo el mandatario.